La noche estábamos descansando, ha sido tipo dos y media o menos, y sentimos que se rompieron un montón de cosas, vidrio, todo, sentía un ruido impresionante. Y nos levantamos y encontramos el tractor adentro del garaje. Para que más o menos me des una idea, ¿cuántos metros adentro estabas? Y todo lo que da el tractor hasta el manubrio, porque la rueda termina apoyando de este lado. Hasta el manubrio quedó abajo del lintel. ¿Qué es lo que pasó con este tractor? Por lo que me dice que el chico acá enfrente, que él estaba arreglando, que lo puso en marcha y estaba en cambio. Y salió para adelante. ¿Solo? Sí, 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 una vez que está todo un tractor, una vez que arranca, va para adelante. Y para adelante estaba solo esto, así que... ¿Se llevó por delante la calle? Bueno, por suerte no daba las habitaciones o, digo, solamente el material. No, no, exactamente, simplemente el garaje. Y bueno, y por suerte él tampoco estaba arriba en el momento, porque si hubiera estado sentado arriba también. Al estar el asiento contra el lintel, si hubiera golpeado fuerte él, tampoco él no se hizo nada, así que... Contame un poquitito, bueno, ¿qué sensación? Digo, te levantás, con lo que significa estar medio dormido, y encontrarte con esto. Y primero te sentí muy mal, y después, nada, ve, le pregunté, porque es mi vecino enfrente, tampoco, no es que es un desconocido, ¿está? Un hombre que lo conozco de siempre, entonces le pregunté si está bien, si se sintió algo, ¿está? Y no, él estaba bien, y bueno, sacó el tractor como pudo, y bueno, me ayudaron ellos, limpiamos todo, y cerramos, hicimos los trámites necesarios, y tapamos para poder ir a dormir. No pasó nada. Y ahora es más, digamos, dedicarse a arreglar esto. Sí, sí, por suerte es bien solucionable. Sí, 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 sí.